Hola, este es uno de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas y en los que, ya que mucha gente malinterpreta lo que digo pues añado que consumir drogas, dependiendo de cómo seas tú personalmente de las drogas que consumas, de la frecuencia con la que las consumas y de tu contexto personal, pues pueden ser un grave peligro pueden ser un grave problema y pueden fastidiarte la vida o parte de ella aparte de eso hay otras cosas que podrían considerarse positivas de las cuales no voy a hablar porque luego me dicen que incito y tal y cual hay gente que dice que con las drogas se aprende mucho porque te da perspectivas diferentes yo digo eso un poco, pero es generalizar demasiado el decir eso yo creo que más correcto es decir que ciertas drogas te abren la posibilidad para tener perspectivas diferentes y poder utilizarlas en tu vida de forma que te ayuden a vivir mejor y a estar mejor o a tener una visión un poco más abierta de las cosas pero no es ninguna garantía que eso ocurra solo por el hecho de consumir drogas porque muchas veces depende más de la actitud de la persona que de las drogas que tomes es cierto que por mucha actitud que tengas hay ciertos estados mentales que no consigues obtener si no es por medio de consumir drogas hay otros que sí, pero hay algunos que no y es cierto que el tener diferentes puntos de vista pues te puede ayudar a tener una mente más abierta a abarcar más ideas y más posibilidades a preguntarte más cosas y eso puede enriquecer a una persona en ciertos aspectos o puede fastidiarle la vida al fin y al cabo porque hay gente que está muy contenta con su vida muy mecánica y muy limitada en muchos aspectos pero al fin y al cabo si no tienes curiosidad ni interés en aprender otras cosas o plantearte otras cosas pues puedes ser muy feliz yendo de tu casa al curro el curro a casa y viendo la tele y es perfectamente respetable igual que cualquiera que tiene mucho interés en estudiar algo cada uno con su vida que haga lo que quiera yo a veces lo veo un poco comparable al tema de viajar el viajar te puede ofrecer muchos puntos de vista y perspectivas y ponerte en contacto con lugares y con culturas y con personas concretas que te ayuden a tener perspectivas diferentes y a salirte un poco de la cuadrícula en la que estamos muchas veces condicionados por nuestra sociedad o por nuestro contexto personal dentro de la sociedad o dentro de nuestra propia mente sin embargo el viajar no es ninguna garantía de que eso ocurra y hay gente que viaja mucho y cada vez que hace un viaje vuelve se recorre el medio mundo y las cosas nuevas que se encuentran las culturas nuevas y así le llama las ve como cosas exóticas como que lo suyo es lo normal y luego está todo eso que es exótico que va la gente ahí mira que cosas hace y no es lo que se llaman turistas muchas veces que van a los sitios sin estar en los sitios por decirlo de alguna manera pululan pero no están de alguna manera entonces tampoco aprenden luego hay gente que de ese mismo viaje saca muchísimo partido y aprende muchísimo y viene con la cabeza mucho más abierta a diferentes ideas a diferentes mentalidades formas de vivir culturas formas de divertirse y y después hay gente que no viaja en nada que se pasa su vida metida en su ciudad o su casa o lo que sea y que tiene una mente muy abierta y que por medio de pues investigar por internet o conocer gente por internet o conocer gente dentro de su de su ciudad pues que tiene mentalidades muy distintas y así pues puede ser una persona muy abierta y mucho más que alguien que viaja mucho y que tiene una mente más cerrada entonces las drogas no son ninguna panacea las drogas no te hacen ver nada las drogas no te enseñan nada y hay gente que se come LSD y se parte el culo y se ríe mucho y le preguntas qué es el LSD y te dicen que es una risa de la hostia y puede serlo porque no si alguien le apetece eso y lo utiliza de esa manera pues muy bien y yo también me río muchas veces y no tiene nada de malo pero hay gente a la que le preguntas qué es el LSD y te dice cosas bastante más profundas que eso o que han cambiado su vida mucho más que eso y no ha sido solo el LSD lo que le ha permitido tener esas ideas o esas perspectivas sino que ha sido el LSD en ese caso unido a su actitud de sacarle provecho a esa droga de esa manera entonces las drogas ninguna droga es una cosa mágica que te enseña a ver nada de ninguna manera mucha gente que se pone de algo y lo que dice es me pillaba un pedo de la hostia chaval y poco más y es perfectamente respetable igual que quien hace lo que sea con su vida sin molestar a los demás lo que sí es que estudiar biología no te hace una persona más abierta necesariamente porque mucha gente estudia biología acaba la carrera y eso es lo que quería y luego ejerce repitiendo lo mismo que le han dicho en la universidad y sin embargo hablas con ellos y ves que muchos estudiaron biología pero no son capaces de aplicar lo que han estudiado a su vida cotidiana a las cosas que hacen en casa a razonamientos que hacen respecto a cuestiones éticas o morales por ejemplo que se ven determinadas por cuestiones biológicas y creen en cosas extrañas por lo menos creen en cosas que son contrarias al concepto de biología o que si las observas y analizas desde un punto de vista evolutivo no tienen ni pies ni cabeza y sin embargo luego creen en ciertas ideas que te hacen darte cuenta de que esa persona cree cree en esas cosas no es que entienda esas cosas y en su vida aplique esas cosas y yo hablaba de drogas no sé qué acabo hablando de biología los viajes de Willy Fogg y esas cosas